Caso CEGEDIM CEGEDIM es una multinacional francesa que genera soluciones de software para mantenimiento de bases de datos para la fuerza de ventas de los laboratorios médicos. Dicha herramienta se llama One Key. El pedido Con el objetivo de generar contactos comerciales para obtener citas y realizar la oferta del producto a lo largo del año, el cliente plantea participar en el foro de la ANDI con un stand de varios metros cuadrados. La realidad. Todos sabemos lo que pasa en este tipo de congresos. Cientos de stands, cientos de marcas y el coffee break que se convierte en el time to socialize. La asistencia a un stand depende más del escote y de las piernas de la niña que atiende que de la información que allí se da y de si regalan un buen pointer o rifan un iPad entre los 1,500 asistentes. La idea. Lo primero. Si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. No debemos esperar a que los asistentes vengan hasta mi stand, el cual es costoso y estático. Vamos nosotros a buscar a los asistentes. Lo segundo. Explotemos el core de la herramienta One Key. Mantener bases de datos depuradas y precisas para que los visitadores médicos no pierdan su tiempo tratando de buscar a los médicos por cielo, mar y tierra. Es muy valioso para un laboratorio médico saber que sus visitadores van a la fija y pueden cumplir las cuatro citas que tienen al día. Perder una cita significa perder el 25% del trabajo. ¿Cómo lo logramos? ¿Quién no va a querer salir en el noticiero del mediodía? Y más, si es una niña linda quien entrevista. Creamos el noticiero Telemar. Camarógrafo y entrevistadora podían moverse por todo el Hilton buscando cacaos para entrevistar. No esperara que ellos fueran hasta un stand. Y era justo en la entrevista que evidenciábamos la importancia de tener una base de datos depurada y precisa. Justo lo que hace One Key. Entrevistamos a personas de alto perfil, decisores de compra, pero les cambiamos el cargo o la empresa para la cual trabajaban actualmente. La confusión que se generaba era producto de una base de datos desactualizada. Hola, muy buenos días. Estamos en el 16 de la ANDE, aquí en el Hotel Hilton de Cartagena. Y en ese instante me encuentro con la señora Constanza Reaño, de Licitelco. ¿Cómo estás? De PLM. No, ¿cómo así? ¿No? ¿De Licitelco? No, es de PLM. Thompson PLM. José, la base de datos que me viste, ¿será que está mala o qué? Me encuentro con el señor David Charris de Sanofi. ¿Cómo estás? No, yo no soy de Sanofi. No eres... Corta, corta un momentico. ¿Cómo así? Entonces la base de datos que me entregaron está agarraba. Bueno, seguimos aquí en el Hotel Hilton, en el gran foro de farmacéuticos. Y me encuentro en ese instante con el señor Eduardo Silva, de Sherin Plow. ¿Cómo estás? De Sanofi Aventis. Muy bien, muchas gracias. No, ¿cómo así? ¿Tú no eres de Sherin Plow? No, de Sanofi Aventis. ¿No? Ay, José, corta, corta. Con el señor Francisco Beltrán de Roche. ¿Cómo estás? Francisco Soluega de Bristol. No, Francisco Beltrán de Roche. Mario Urán de Roche. No, 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 no. Ven acá, José. ¿Será que la base de datos que me viste está mala? No. Ya, en este momento me encuentro con el señor Mauricio Botero, de Grupo Pharma. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Del Grupo Sanofi Aventis. ¿Cómo así? ¿No eres del Grupo Pharma? José, corta, corta. Gracias. Y me encuentro con el señor Rolando Morales, de Galderma. ¿Cómo estás? ¿Puedes cortar? Es que no lo sé. Ay, corte. ¿Cómo así? ¿Me dijeron que eras de Galderma? No, de Escandinavia Pharma. No. Ay, José, ¿qué pasó con la base de datos que me diste? No. Hola, muy buenos días. Estamos aquí desde el 16º Foro Farmacéutico de la Anding, en el Hotel Hilton. Y en ese instante me encuentro con la señorita Juliana Susa, de Bayer. ¿Cómo estás? De Wyatt. ¿No es de Bayer? No. José, corta, corta, corta. ¿Estás segura? Es que, pena, es que seguramente la base de datos que me dieron está mala, está errada. No, tranquila. Yo trabajé en Bayer, pero ahora soy en Wyatt. ¿Estás en Wyatt? Juliana, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Sí, claro. ¿Cómo estás? No, no, no vas a salir en televisión tranquila, pero... Ya te puedes relajar. Ya te puedes relajar. No, no vas a salir en ninguna televisión. No vas a salir en televisión en YouTube de nada. Para que te veas la cara. Vamos a ir a visitarte para que tú lo veas. Yo no quiero que le cuentes a nadie. Ese es el favor que te iba a pedir, no le cuentes a nadie. No, la activación está buenísima. No le cuentes a nadie. A nadie. En la noche ya más adelante, si chisme o sea. Para aclarar el incidente, aparecían el gerente de Segerín y la gerente de marca. Ellos entregaban un volante donde se explicaba qué era y para qué servía o aquí y luego se fijaban las cifras. El resultado. Se evidenció el beneficio del producto. Se generó Top of Mind y se redujeron costos en un 30% versus el costo del stand. Y lo más importante, se concretizó el beneficio del producto. Se presentaron citas suficientes para acopar la agenda de la Fuerza Comercial para el año siguiente.